Como hace mucho frío, vamos a practicar también la rima de pancho, pincho y moncho. Vamos allá. Y pancho, pincho y moncho se pone su poncho. Y zas, 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 por la nieve se deslizan muy deprisa, muy deprisa. Y pancho, pincho y moncho se pone su poncho. Y zas, 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 por la nieve se deslizan muy deprisa, muy deprisa. Y pancho, pincho y moncho se pone su poncho. Y chas, 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 por los charcos chapotean, charlan, chillan, puchichean. Y chas, 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 por los charcos chapotean, charlan, chillan, puchichean. Y chas, 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 por los charcos chapotean, charlan, chillan, puchichean.